Y pues bueno chicos, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo video, ya les traigo un addon, y ustedes dirán, ¿cómo que un addon? Sí, 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 un addon para su Minecraft P, si es que no soy mal, 1.0.3, también se podrá en la 1.0.0 si es que no soy mal, y por si se preguntan, el creador de este grandioso mod, es Gona, sí, así como lo están oyendo, Gona ha creado este mod, ustedes dirán, ¿quién es Gona? Bueno, Gona es el creador de varios mods, o bueno, a mods que diga addons, bueno, también ha creado mods, pero según yo, yo dejé de utilizar sus mods, desde la 0.8.1, cuando antes tenía la Block Launcher y así, pero ahora ya estoy más acostumbrado a los addons, ya que voy a empezar a subir addons, ya como, pues bueno, también he dejado de subir addons, y pues bueno, ¿no? Este, para poder, este, aparecer el, el tanque, tenemos que descargarnos el Behavior Pack, esta, que estaría en la página de MCPDL, también nos tenemos que descargar uno de los tres colores, que estaría también en la página de MCPDL, y por si quieren saber cuáles son los colores, y cuál es el Behavior Pack, se los voy a dejar aquí también abajo en la descripción del video, para que ustedes mismos pasen, y se lo descarguen, bueno, una vez que ya salgan instalado, este, lo tienen que ir al mundo, y le tienen que dar a editar el mundo, y luego se van a comportamientos, y luego seleccionar, este, lo que sería, la dicha textura, y también, este, el paquete de recursos, que también sería la textura, o mejor dicho, el color del tanque, y bueno, después de decir esto, aquí, este, para poder, exponer el tanque, tenemos que buscar, este, lo que sería, el huevo de bruja, el generador de bruja, eh, ya como con esto, vamos a poder generar el tanque, aquí lo tenemos, y ustedes dirán, como que te va a 30, 26, 27 FPS, bueno, es que formación mi tablet, y ya me va un poquito mejor el Minecraft, y me va como a 30, 28, aunque ahí va lo normal, o no lo normal, me va tan 60 FPS, y bueno, para montarnos, nosotros, nosotros, nos tenemos que dar aquí, donde dice, reader, vamos a darle en raid, y bueno, para hacer que el tanque avance, nosotros tenemos que buscar, el huevo, ya como con el huevo, pues, el tanque va a empezar a avanzar, y para aquí, este tanque, también tiene otra función, la cual sería, que también se podrá disparar, nos dejando el picado, como si fueran los huevos, los típicos huevos, y también, aparte de esta función, también tiene otra función en el tanque, o sea, cual, bueno, la otra función sería, poder guardar cosas en el tanque, nosotros, nosotros tenemos que venir, este, bueno, por cualquier lado, y nosotros, lo único, lo único que tenemos que hacer, es agacharnos, y una vez que nos hagamos agachado, nos va a aparecer esta, veis, ahí está, acá abajo, que dice, abrirla, abrimos, y como podemos ver, aquí podemos guardar, no sé, este, varios cosas, madera, etc, etc, y no nos podremos llevar, con el tanque, nomás lo montamos, ay, perdón, y lo bueno, que tiene un sonidito, como si fuera el yunque, que cae, nos subimos al tanque, le damos con el huevo, nos movemos, bla, 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 voy a un kilómetro por hora, sí, 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 y nos mojamos, y bueno, y para asegurarnos que se nos guardó las cosas, tenemos que agacharnos, abrir, y como podemos ver aquí, se nos ha guardado correctamente las cosas, que hemos guardado, como si fuera un dicho cofre móvil, algo así, más o menos, y bueno, chicos, eso será todo por el video de hoy, estén, suscribanse, cometen, y regalen un like para el próximo video, y para próximos add-ons, y cosas varias, adiós.